Llegando aquí mi auto, muy feliz porque les tengo que comentar algo, mira Marquito, la leyenda, me invitó a su casa a tomar té Vamos a hablar con él, a conversar algunas cosas de las que todos queremos saber Este es el nuevo sector de calle 7, tomando el té con... Acompáñenme y vamos a ver que nos dice Marco ¿No hay timbre? Buenas tardes, disculpe, estoy buscando a Marco, la leyenda ¿Vive acá? Sí, sí ¿Usted quién es, disculpe? Soy su madre ¿Usted es la señora mamá de la leyenda? Sí ¿Cómo está señora mamá de la leyenda? Es un gusto conocerla Yo soy Diego Merri, no sé si conoce un poco de mí Lo he visto por televisión Pero señora, ¿será que podemos pasar? ¿Nosotros tengo que tomar el tecito con Marco, charlar con él? Sí, pueden pasar, pero este momento se está bañando Ay, se está bañando, Marqui Se está bañando No importa, lo espero ¿Puedo pasar? Bueno, paso Gracias Wow, mira, esta es la moto de Marco, la leyenda Esta es la moto del Marco, la leyenda Wow Oh Qué linda moto Aquí va Astrid Aquí va Astrid, aquí va Marco, la leyenda Aquí está su auto, dice, mira Este es el auto de Marco, la leyenda Aquí va Marco, a la va Astrid Impresionante A ver, vamos a ver cómo Bueno, estamos dentro de la casa de Marco, la leyenda ¿Cómo hacemos? ¿Dónde esperamos a Marquita? Bueno, ¿quieren esperarlo aquí o quieren pasar adentro? No, está bien Nosotros siempre tranquilos los podemos esperar acá, ¿está bien? Bueno, sí Pero antes quería preguntarle algunas cosas, ya que he tenido el gusto de conocer a la señora mamá de la leyenda Quería preguntarle cómo va la cosa con su nuera, con Astrid ¿Todo bien? Sí, todo ¿Le cae bien Astrid? Sí ¿La trae mucho Marco aquí a visitar, tal vez a tomar tecito? No, de momento no, no le he visto ¿Ni una vez? No puedo creer No, pero ¿la ha visto alguna vez? Sí, por tele sí le he visto Ah, ¿no se la presentó todavía? No, todavía Ah, bueno, entonces no va todavía tan en serio su relación o le comenta algo a usted, ¿no? No No, es muy discreto Es reservado Sí Ya ¿Le cae bien Astrid? ¿Le parece una buena chica? Sí, como persona, como cualquier persona Dígame una cosa, ¿cómo se porta Marco aquí en la casa? ¿Es buen hijo? Marco es buen hijo ¿Sí? Se porta muy bien ¿Y es así el emperador aquí también? Mamá, quiero desayuno, ¿así? ¿O es más tranquilo? Mamita, ¿te hago un desayuno? No, cuando tiene hambre, sí, grita Ah, tengo hambre, mamá, tengo hambre Ah, ya, es exigente Sí Sí Qué bien, Marquito ¿Y usted cree que él puede salir campeón esta temporada? Bueno, la primera temporada yo le aseguré que mi hijo va a salir campeón Y esta vez también lo aseguro Bueno, Diego Espera, Marco este momento se está duchando Ya, lo espero Creo que la cancé con mis preguntas Está bien, sí Me siento Ay, qué lindo Se me acaba de ocurrir algo, mira Marco se está bañando La mamá de la leyenda me está haciendo una lasaña Deliciosa Vamos ¿Qué es eso de tomar tecito? ¿Qué es eso de tomar tecito con ese sector? No Que se pude el sector ¿Ven qué vamos a hacer? Vamos a invadir a Marco Sí Pero necesito mi traje Oh, siempre lo tengo aquí En mi bolsillo Mirá lo que es esto Pasé al lado Perfecto Aquí está mi traje Vamos a invadir la casa De la leyenda Estoy adentro de la casa de la leyenda, señores ¿Saben? No estamos hablando de la casa de, no sé De, de Bill No La leyenda Me imagino que su cuarto Es un sinfín de sorpresas Ojo Veamos qué hace la mamá Está ocupada Vamos a invadir su cuarto Ahora sí, señores Vamos a invadir El cuarto de Marco Acompáñenme Vamos a buscar dónde será Señores Estamos en el baño De la leyenda Marco Pero no nos interesa Eso nos interesa Su cuarto Wow Mirá, son planos ¿Qué? Ah, mirá Estrategia para salir campeón ¿Será que Marco? A ver Parecer malo Su estrategia Hacerme al rebelde Molestar al prójimo Crear conflictos Hacer terminar a Hiroshi Y Luna Decir que Rubén Juega sucio Comprar salteñas Para el señor juez ¿Cómo que? Ya pego a Marco Yo me imagino Que si Marco Es tan rudo Tiene un perro Muy rudo Wow Es muy rudo Venga, sí Usted es Pero el perro leyenda Ese es el perro leyenda ¿Cómo está Perro leyenda? Muy bien Estoy muy contento De que venga A mi corazón Qué lindo Eres un gran perro Sí, soy el perro de Marco Ay, qué lindo Qué lindo perro Nos vamos aproximando Señores Oh por Dios Sí, esto huele a Marco Aquí parece que entrena Y el señor juez El otro día estaba buscando Su escalera Mira papá Aquí está tu escalera Vamos a ver si este es el cuarto de Marco A ver Escucha Está cantando Está cantando para Astrid Vámonos a su cuarto Señores Estamos a un paso De conocer el cuarto De la leyenda ¿Saben lo que es eso? La leyenda Es el cuarto que todos querían conocer Mira Están listos Están listos chicos